Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cine en la Ciudad. En esta ocasión vamos a hablar de las narrativas transmedia, que es un medio que ha evolucionado en los últimos años vertiginosamente y que permite a los creadores otra nueva forma de producir, de crear y de difundir sus proyectos. Para esto, primero vamos a iniciar con una pequeña cápsula donde tres de los creadores van a hablarnos brevemente de qué es esto de las narrativas transmedia. ¿Qué es la creación transmedia? Podemos entender la creación transmedia como la práctica artística que se desenvuelve en distintos soportes mediáticos, es decir, que utiliza tecnologías diferentes para abordar una misma pregunta de investigación artística y tratar de que cada uno de los medios o soportes que estamos investigando nos ayuden a explorar facetas distintas de la realidad. Cuando se genera un universo de contenidos que comparten una misma temática, una misma trama o un eje en común, y dentro de ese universo de contenidos se expanden en diferentes plataformas para, digamos, diversificar la experiencia del usuario y sobre todo la narrativa transmedia lo que tiene es que involucra la participación del usuario de manera activa a partir del linkeo de estas plataformas. Y también otra de las ventajas que tienen los proyectos transmedia es la vinculación que tú puedes tener con la comunidad. Para profundizar en esto de qué es la transmedia, tenemos invitada a Tania Edo, una especialista en arte, ciencia y tecnología, con una gran trayectoria, ha sido directora del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes, ha sido también directora de Arte Alameda y ahora es curadora de muchas exposiciones, ha tomado muchos cursos, ha sido jurado en diferentes lados y la conozco desde hace muchos años. Es la primera persona que yo conocí que trabajaba este tipo de nuevas propuestas de lenguaje audiovisual. Tania, bienvenida y mucho gusto, de verdad, en que estés aquí con nosotros. Un gusto, Cristian. ¿Nos puedes explicar un poco, hablar un poco más de qué es la narrativa transmedia, qué se requiere, dónde se puede estudiar, dónde se puede exponer, qué apoyos hay, un poco profundizar un poco de este tema? Pues creo que podríamos decir que la narrativa transmedia es como de estas cosas que es difícil definir sin usar los propios nombres, pero es una forma de contar historias o de contar eventos, cosas en donde utilizas o expandes, digamos, los medios con los que tradicionalmente las cuentas. A mí me gusta poner como ejemplo de esto una pieza de Vicente Huidobro de los 30, una pieza escrita que se llama Cagliostro, que él la nombró novela film. Y como desde una novela, él, por ejemplo, a la hora de, en las primeras páginas, dice, suponga el lector que en lugar de haber entrado a una librería donde compró este libro, entró a una sala de cine y entonces toda la novela es una novela, pero está contada como si estuvieras en el cine. Entonces ahí ves cómo es el medio del libro, que ya es un medio, o la propia novela expandiéndose hacia el cine. Y lo que tenemos ahora es muchas tecnologías disponibles para contar historias. Video, sonido, experiencias inmersivas, tridimensionales o bidimensionales, animación. Hay una variedad enorme de medios para contar historias. Y digamos que eso podríamos llamarlo la narrativa transmedia. Tú eres especialista en arte y transmedia, pero también tiene otro tipo de aplicaciones que no sean artísticas solamente. Pues sí, digamos que no es mi campo, pero claro, se puede utilizar en todos aquellos ámbitos en donde se utiliza, por ejemplo, el medio audiovisual, ¿no? En la publicidad, en el diseño, en la educación, por ejemplo, es un mundo muy interesante para explorar estas formas narrativas. ¿Y se requiere un equipo? ¿Es un trabajo colectivo? ¿O es un artista solito metido en su computadora? ¿Qué es lo que está produciendo y haciendo este tipo de proyectos? Pues es que es muy interesante tu pregunta, porque justo creo que algo que está pasando ahora es ver cómo, por un lado, puedes desde tu teléfono llevar a cabo todo un proyecto con muchísimas tecnologías que están ya integradas ahí, pero por otro lado también puedes trabajar de manera colectiva y vuelve obviamente siempre a los proyectos mucho más interesantes. Y además tienes como el input o la participación de muchos saberes distintos, ¿no? Hay gente como más especializada en el sonido o en lo visual o en la animación tridimensional o en la propia, en la parte de contar la historia, en el guión, que es importantísimo. Como hay muchos saberes que se pueden involucrar, pero también es una parte muy interesante de explorar el saber que con solo tu teléfono o con tu computadora o con una tableta puedes hacer un proyecto interactivo, navegable, inmersivo, ¿no? ¿Y hay muchos lugares donde se puede estudiar, se puede exponer, se pueden conseguir apoyos para producir proyectos transmedia? Pues yo diría que de manera profesional, por ejemplo, hay una licenciatura muy interesante en la UAM Lerma. No recuerdo específicamente el nombre, pero es en Arte y Tecnología y en donde tienen todas estas herramientas desde la licenciatura. En la Esmeralda, por ejemplo, está, digamos, integrado dentro de la carrera un taller y ya desde hace muchos años coordinado por Andrea Di Castro de distintas, uso de distintas tecnologías, ¿no? En la FAD, por ejemplo, de la UNAM, hay diplomados en donde puedes aprender pues distintas herramientas, medios que te pueden facilitar o ayudar a desarrollar mejor tus narrativas transmedia. Y en cuanto a apoyos, pues bueno, uno muy importante es este de Procine que ustedes están llevando a cabo. Y también hay, o sea, creo que es también un medio que está, si no empezando, que se está empezando a expandir y en donde está empezando a haber más apoyos cada vez, ¿no? Tania, si te parece, vamos a ver un pequeño documental que forma parte de un proyecto transmedia apoyado por Procine que se llama Ley Pijeda, Nuestro Pueblo, de Denis López. Es un proyecto sobre una comunidad oaxaqueña que gran parte de la comunidad ya vive en la Ciudad de México y ellos reproducen todas sus tradiciones y tienen un vínculo permanente con su comunidad. Si quieres, vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Buenísimo, sí. Pues una mayordomía, pues es la persona principal que se encarga de organizar todo, todo. Implica tener que moverse para poder contactar con todos los compañeros, invitar para que participen de esta festividad. Eso es lo más complicado. ¿Qué tan grande lo quiere uno hacer? Es como se invita a los demás a participar. Tuvimos que empezar a organizar desde prácticamente se acabó la fiesta. Había que partir apartando el salón desde esa misma noche para el próximo año. Y normalmente se celebra del 20 al 25 de mayo la festividad. En este caso fue el 2018. Todo el 2018 dispusimos para empezar a organizar. Entonces es el santo patrón del campo. Y por tal motivo se celebra en el mes de mayo, 15 de mayo, su fiesta en honor a este santo. Aquí en México lo inició, lo que tengo yo conocimiento, el señor Francisco Muñoz. Él fue quien inició la organización de estas fiestas. Empezaron, digamos, poco a poco, fueron llamando a su gente. Ya desde los 80 y actualmente, pues, ya una fiesta, pues, no menos de 500 gentes. Ahora está conviviendo toda la gente de la región Chontal. Se integran Guamelula, Santiago Bastata, El Coyul, Río Seco, Tapanalá, Salina Cruz, Fuentepec. Todos los paisanos amigos ya se sienten, digamos, involucrados dentro de esta organización. En la ciudad no es posible realizar un convite de flores, un desfile por las calles. Entonces, pero en el pueblo se celebra el paseo, de tanto del estandarte o hasta el mismo santo, desde la capilla hasta la casa del mayordomo y viceversa. Entonces, muchas veces pasean por todo el pueblo. Lo primero es la misa en honor al santo. Se había planeado con el grupo musical, con el santo y todo, llegar con el estandarte al salón. ¿Cómo se celebra allá en el pueblo? Pues los músicos no llegaron. Y posteriormente, pues, en el salón se celebró la llegada ya de todos los presentes, invitándoles un chocolate caliente con su pan. Y posteriormente, digamos, se repartió la comida, en este caso se optó por carnitas a cada una de las mesas. Después de eso se celebra la apertura de la vela con un son regional. Se deja pasar dos, tres tandas y después se hace el paseo del estandarte. Aquí en la ciudad, pues, solo se hace el paseo del estandarte dentro del salón, acompañado de las madrinas de todos los participantes. La festividad sí se realiza mucho más grande en el pueblo. Siguió la regada de frutas y regados. Según las posibilidades, puede haber desfile a través de carretas adornados con cañas, hojas de cañas, cocos, plátanos, lo que se dé en la región. Un hijo que no conoce las tradiciones, no conoce nada, no sabe de dónde es, no tiene identidad. Yo tengo identidad. Soy del estado de Oaxaca, de la región Chontal. Tengo unas costumbres, festividades, tengo raíces de un lugar muy tradicional. Y eso es mi identidad, me identifica de dónde soy. Y cómo he mantenido, pues, digamos, inculcando las costumbres de nuestra región a mi familia, a mis hijas. Sí, de alguna manera es como trato de conservar las tradiciones, platicándoles todos los eventos que se realizan, las festividades, cómo es la gente de allá, cómo se organizan, cómo todo, ¿no? Como desde hacer una fiesta hasta cómo se construían los pueblos. Yo soy de los que me gusta llevar a los amigos, a los conocidos, mis compañeros de trabajo, los voy turnando, ¿sí? En un año me llevo a uno, en otro año me llevo a otro, y así he estado ahí llevando, porque si me los llevo todos no alcanza el salón. Mi familia no quiere irse para allá, pero sí, en mi mente digo irme, pero no para irme a morir, sino para irme a todavía vivir. Tengo dos pueblos, Tapanalá y Río Seco. Yo soy de los dos lados, voy allá, voy acá, y en donde quiera me siento feliz. Mi nombre es David Rosado García. Nací el 26 de febrero de 1961 en el pueblo de San Pedro Guamelula. Mis padres son el señor Leonel Rosado Zarate y mi madre, que en paz descansa, la señora Pánfila García López. Pues, ¿cómo ves, Tania, este documental sobre esta comunidad oaxaqueña y este proyecto transmedia? Pero lo que no vemos aquí en este documental, ¿dónde está lo transmedia o lo de las nuevas narrativas o las narrativas transmedia? No se notan en este documental. ¿Por qué? Pues, estamos justo en un medio que es la televisión, que es un medio unívoco, ¿no?, en donde la gente nos está recibiendo y está recibiendo una imagen en una pantalla con la que no puede interactuar. Podría apagar o prender la televisión, en todo caso, ¿no? O, pero a lo mejor nos están viendo en una computadora y si es el caso, podrían cambiar de ventana, ¿no? Lo que tiene este documental es que si lo vemos como está, de la manera en la que fue hecho para ser navegado, que esa es una metáfora interesante, sobre todo para este documental, navegado en una computadora, podríamos ver cómo esta comunidad o estas personas que pertenecen a una comunidad de Oaxaca, vemos un mapa en donde vemos, ah, viajan, cómo es que viajan, cómo es que reproducen sus costumbres, sus formas de vestir, la comida y todo eso podemos irlo navegando a través de una interfaz. Este es otro de los saberes interesantes dentro de las narrativas transmedia, esto que se llama, a veces le llaman diseño de experiencia, a mí me gusta llamarlo diseño de interfaz, pero es lo mismo de alguna forma. ¿Cómo se decide, cómo es que las personas se acercan a este material? Lo podrían ver de manera lineal y algo interesante de este modo de contar historias es que no vemos la historia de esa forma, de una manera unívoca, lineal, sino podemos ir acercándonos a las diferentes facetas, a los diferentes pequeños momentos de la historia de una forma singular, como nosotros vayamos decidiendo. ¿Y tú cómo ves la evolución? Yo te conozco hace veintitantos años, no me acuerdo exactamente, pero entre veinte y veinticuatro años te conozco, tú ya eras directora del Centro Multimedia de aquí del Senar, y ahora yo siento que hay una gran evolución de, en estos veinte años o veinticinco años, hay una gran evolución de este tipo de propuestas, ¿no? Y cada vez se utilizan más. ¿Cómo ha sido este transcurso del tiempo en este medio? Sí, pues bueno, sí, tuve mucha suerte de poder estar en un lugar como el Centro Multimedia hace veintitantos, treinta años, el Senar te está cumpliendo treinta años, cuando era muy muy joven estaba haciendo mi servicio social y podía trabajar con computadoras y con programas que en realidad se parecen mucho a los que tenemos hoy, lo que pasa es que en ese momento eran solamente herramientas que podías usar en centros de investigación como el Centro Multimedia o centros de investigación, experimentación como el Centro Multimedia o como otros espacios en el mundo que ahora pues se han multiplicado los espacios, pero también las tecnologías se han vuelto masivas, ¿no? Se han vuelto eso, una tecnología que teníamos en un lugar que tenía que estar con una temperatura específica, que tenía que cuidar muchísimo, que tenían muchísimo menos memoria de la que tenemos ahora en un teléfono viejo y ahora lo podemos hacer, podemos hacer realidad virtual con el teléfono. Eso es lo que creo que ha cambiado mucho y también los públicos, ¿no? Y también las personas, pues los artistas, las artistas que están trabajando y diseñadoras, en fin, todos los saberes que participan en esta forma de contar historias, pues ya hay todo este tiempo de experiencia, ¿no? De haber estado expuestas a estas tecnologías, interactuando constantemente con materiales interactivos en la red, ¿no? Sobre todo en internet. Internet ha sido como también algo que ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Hoy tenemos, no tenemos que conectarnos a internet, ¿no? Tenemos los datos en cualquier lugar del mundo, podemos tener, por ejemplo, narrativas transmedia que no estén necesariamente corriendo desde nuestro disco duro, sino que estén jalando archivos, pues de cualquier lugar del mundo. Videos, sonidos, ¿no? Como que se ha expandido, yo creo, y se ha vuelto más personal o más usable de manera personal. Más baratas también o menos caras. ¿Sucede lo mismo que en el cine? Digamos que ya también mucha gente puede producir cine, pues hasta con un celular, ¿no? Hay películas ya hechas con celular y se dice que eso ha democratizado el medio, cuando menos a nivel de la producción. ¿Lo mismo sucede con el transmedia? Sí, quizás sí. Lo que pasa es que el cine es una gran industria, ¿no? Y digamos que la transmedia, en el caso del arte, no lo es tanto. En el caso de la publicidad y de otros usos, sí. Pero sí, digamos que sí, para la producción es completamente, sí, muchísimo más democrático ahora que de lo que era hace 25 años, justamente, ¿no? Y ahorita que tocaste el tema del arte, ¿yo cómo puedo acceder o llevarme un producto transmedia, un arte hecho a través del transmedia, a mi casa? ¿Cómo es ese asunto? Pues, bueno, hay por un lado espacios de exhibición, ¿no? Las piezas que ganaron la convocatoria de ustedes el año pasado están siendo exhibidas en el Centro de Cultura Digital, que es un espacio especializado para este tipo de proyectos. Y es bueno que haya este tipo de espacios porque sí, hay proyectos que requieren de más tecnología de la que tú puedes tener en tu casa también. O más pantallas, por ejemplo, una pieza que está hecha para cuatro pantallas, pues ya no la pudimos montar en la casa, ¿no? Pero hay piezas que están hechas, por ejemplo, para internet, en donde a lo mejor tienes que bajar algún app o a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? En la propia pantalla de la computadora puedes ya acceder a este proyecto, a esta forma de narrativa. También se puede, o sea, hay muchas formas muy interesantes de aplicaciones que han llevado a cabo los artistas para mostrar, para hacer circular estas piezas. Desde, por ejemplo, se me ocurre una obra en donde habían dispositivos USB, memorias USB encajadas en los muros, por ejemplo, en lugares. O sea, ahí como, ahí la imaginación es justo el límite, ¿no? De lo que podemos hacer con este tipo de... ¿Y estas piezas se venden? ¿Yo puedo adquirir una pieza transmedia? Pues podrías adquirirla, pero en general es difícil vender el arte, sobre todo, o sea, ahí sí, bueno, a lo mejor ahí sí podríamos equiparar el mercado del arte con la industria del cine, en donde ya estamos hablando como de otras dimensiones, ¿no? Como de mercado. Sí, sí se pueden vender y sobre todo creo que a las artistas les dan oportunidades para vivir de... O sea, porque tú puedes, por ejemplo, ser artista transmedia, desarrollar tus proyectos, pero con lo que estás aprendiendo también puedes hacer proyectos que te ayuden a mantenerte, ¿no? Entonces, a lo mejor, si no vas a vender tus primeras piezas transmedia en una galería, porque para eso es igual que en el cine, vamos a necesitar muchos años y, pues, sí, llenar convocatorias, tener una trayectoria, todo lo que ya sabemos que es muy difícil, pero puedes también hacerlo de manera más simple, más casera, que eso es también lo interesante y lo bonito de estas tecnologías, ¿no? Que yo puedo hacerlo sin necesidad de un gran presupuesto, ¿no? O de grandes recursos más que mi teléfono. O sí, quiero hacer un proyecto grande en donde, por ejemplo, una pieza inmersiva en un cuarto con más pantallas, pues sí, voy a tener que, como en el cine, levantar mi proyecto, pedir fondos. ¿Y hay suficientes espacios para exhibir, para mostrar estas piezas? Porque, bueno, conocemos el Centro Nacional de las Artes, el Centro de Cultura Digital, algunos espacios como el Jumex, ¿no?, por ejemplo. Pero, ¿son suficientes o hay otro tipo de proyectos más pequeños, otro tipo de espacios donde se puedan exhibir estas piezas? Pues yo creo que ahora sí cualquier museo está ya como capacitado o, digamos, tiene la infraestructura para mostrar un proyecto de este tipo, ¿no? Los museos, los espacios culturales, depende de la dimensión del proyecto, pueden llevar a cabo este tipo de montajes. Y también es interesante que no se requiere ya un espacio específico, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando las tecnologías eran tan sofisticadas, pues, no sé, yo llevé a cabo un proyecto de realidad virtual en el Centro Multimedia que solo podría mostrar ahí, porque en ningún otro lugar del país incluso había una computadora como esa. Y eso ya no pasa ahora, ¿no? Ahora lo puedo mostrar, si yo quiero, en una galería, por ejemplo, en un espacio autogestivo, ahí puedo hacer mi montaje y hacer, o necesito que Jumex me monte mi proyecto. Y entonces, pues, ya, es otro tipo de gestión. Pero es interesante de estos proyectos o de esta forma de presentar que puedo tomar esa decisión también, ¿no? Como, ¿qué tanto quiero tardarme en mostrar mi proyecto? ¿Tengo tres años y toda la energía y recursos que necesito para levantar un proyecto, para estar en un museo o en un espacio grande, o, no, quiero ya mostrarlo porque tengo mucha necesidad de decir algo y de comunicarlo y lo voy a hacer con mi teléfono y también lo puedo distribuir por ahí, ¿no? Por el propio teléfono, por ejemplo. Puedo, no sé, hacer mi proyecto Transmedia y un canal de WhatsApp o de cualquier otra red social, por ejemplo, y distribuirlo ahí, ¿no? Como que también ese andamiaje, digamos, digital ha cambiado mucho a través de los años, ¿no? Se ha masificado, se ha vuelto más grande. Oye, Tania, ahora que la inteligencia artificial está tan de moda, ¿tú qué piensas cómo va a afectar este tipo de proyectos Transmedia? ¿Se va a poder utilizar? ¿Va a poder sustituir? ¿Va a ser más fácil? ¿Va a ser más difícil? ¿Cómo lo ves? Pues yo veo que como que es muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que decir acerca de eso. Los artistas ya lo están utilizando, hemos visto imágenes, hemos visto videos. Hay artistas que, por ejemplo, como el colectivo Interspecifix, que están llevando a cabo narrativas a partir de generar, no sé, por ejemplo, una estructura narrativa en donde una parte de la historia la van contando los artistas, la van inventando, creando esa ficción, fabulando, pero también de pronto le preguntan a una inteligencia artificial sobre cómo podría ser este espacio, cómo podría ser este personaje, qué tipo de saberes necesitaríamos para especular, por ejemplo, sobre el futuro de tal tecnología. Y entonces es bien interesante cómo están interactuando las artistas, los artistas con esta tecnología para contar historias, ¿no? Por otro lado, pues sí, podemos decir que es solamente una tecnología para producir imágenes, videos, pero es una tecnología que, como sabemos, es bastante, o sea, que hay que ponernos a pensar en ella de manera crítica. Y eso también está pasando mucho. Creo que eso es lo más interesante o de las cosas más interesantes en el arte, ¿no? Que no solamente se da el uso de estas tecnologías, sino el uso crítico, el uso reflexivo, el uso... Y hay muchas piezas que justo con la propia obra se están preguntando acerca de qué va a pasar en el futuro entre nuestra relación con estas tecnologías y los riesgos que tienen, ¿no? Que los estamos viendo hoy, ¿no? Tania, pues desafortunadamente el tiempo de la televisión tiene una duración determinada y no podemos continuar en esta interesante plática que creo que nos podría llevar varios programas. De verdad te agradezco el que hayas aceptado venir a este programa a hablar sobre proyectos transmedia. Tú que tienes una gran experiencia y, bueno, espero que pronto nos veamos en algún otro programa. Muchas gracias, un gusto. Hemos llegado al final de este capítulo de Cine en la Ciudad sobre narrativas transmedia. Queremos agradecer su presencia y queremos decirles que a las primeras 10 personas que nos escriban al correo cineenlaciudad.tv.gmail.com les vamos a regalar este libro de Pancho Villa en el cine. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí conocerán todas nuestras actividades y los invitamos al siguiente capítulo de Cine en la Ciudad. Cine en la Ciudad Cine en la Ciudad Cine en la Ciudad